7.24, ayer Xochitl Galvez tuvo un acto muy concurrido y al parecer muy exitoso en la Arena Ciudad de México. Fue una especie de cierre de pre-campaña, aunque las pre-campañas terminan el jueves. El jueves, ¿no? Pero pues es el número de ellos. Terminan el jueves. Tiene muy buenos comentarios hoy. Bueno, desde ayer tuvo muy buenos comentarios en las redes. Hoy, por ejemplo, Héctor Aguilar Camín escribe, Ayer domingo Xochitl Galvez dijo el primer discurso serio de la campaña presidencial. Dice que puso el énfasis en las tres cuestiones en donde el actual régimen del presidente López Obrador de la Cuarta Transformación se ha extraviado. Dice, creo que todo mexicano preocupado por lo que pasa en el país coincidirá con Xochitl Galvez en que la sociedad mexicana y su gobierno han perdido el rumbo en tres cuestiones fundamentales para toda la sociedad. Una, el valor de la vida. Dos, el valor de la verdad. Tres, el valor de la libertad. Y concluye Héctor Aguilar Camín, a quienes dicen que la oposición no tiene nada que ofrecer, Xochitl Galvez le respondió ayer, El país tiene que recobrar su compromiso con los valores esenciales que va perdiendo. El valor de la vida, el valor de la verdad y el valor de la libertad. Xochitl Galvez dijo, es la elección más importante de nuestras vidas y para eso faltan cuatro meses y medio. Xochitl, buenos días. Hola, Ciro, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sí, la verdad es que muy contenta, llena de energía, llena de ánimo. Yo recojo a lo largo de mi pre-campaña, pues conceptos que realmente me llevan a dar ese discurso, porque lo que más me plantea la gente, pues es la inseguridad, la muerte, la desaparición, el asesinato de jóvenes. Obviamente ese es un tema que a mí me marcó durante la pre-campaña. Me junté con mucha gente, con limoneros, con aguacateros, con agricultores, con campesinos. Estuve en Tescapilla para cerrar diciembre, hablé cómo los abandonaron ante la extorsión. Y este gobierno ha perdido ese valor de proteger la vida de los mexicanos. Y también estuve en Quintana Roo, en Playa del Carmen, donde murió la niña en un elevador con falta de mantenimiento. O cuando ves las cifras de la gente que ha perdido la vida por diabetes, o falta de medicamentos, por enfermedades cardíacas, todas estas en exceso. Es decir, la gente se muere normalmente de eso, pero aquí fue brutal el número de gente que ha fallecido por el desastre del sistema de salud. Entonces el valor de la vida es algo que tenemos que recuperar. Este gobierno es responsable de un millón, más de un millón de muertos, Ciro. Por supuesto van a decir es que el COVID, pero sí hubo un mal manejo del COVID. Por supuesto que otros países no tienen las graves cuentas como México de ser el país donde más enfermeras y más médicos fallecieron en el mundo, por supuesto. Entonces ahí lo platié y también el valor de la verdad. Ciro, dicen tantas cosas, atacan, bueno, tú mismo qué te puedo decir por dar las noticias, eres atacado. Pero lo mismo artistas, intelectuales, mujeres, y no nos podemos acostumbrar a los otros datos. Por supuesto que la libertad, la libertad de poder salir a caminar en la noche, eso está siendo algo complicado para los jóvenes. Entonces, planteé estos tres temas ayer en un discurso en el que estuve trabajando el sábado. Por supuesto, le dediqué mucho tiempo durante todo el sábado para poder ir a la Arena México el día de ayer. Y la gente quería ir a la Arena México. La gente nos rebasó el espacio. La gente se animó y eso, pues la verdad es que sí me hace estar muy contenta. Y sí quiero decirles a todos que esta es la elección más importante de nuestras vidas, por lo que está en juego. Bueno, sin embargo, Xochitl, queda una percepción, o al menos hasta antes de este fin de semana, de que las cosas no cambiaron mayormente en este mes y medio de pre-campaña. Y ya no falta nada para la elección, Xochitl. Faltan cuatro meses y medio. Mira, Ciro, cuatro meses y medio en la campaña son muchos, de verdad. Yo te lo digo, en Hidalgo solo tuve seis semanas y seis semanas remonté 35 puntos. La gente apenas está empezando a entrar en modo campaña. No porque para nosotros hayan sido seis meses de pre-pre-campaña. La gente estaba en otra cosa. La gente está empezando a voltear en lo que va a pasar en el país. Y por eso yo tengo que reflexionar con la gente. Claudia Sheinbaum se atreve a decir que el país está mejor que nunca, Ciro. Tiene cero autocrítica. Se dedica a defender los negocios de los hijos del presidente cuando sabemos que es evidente que están involucrados, que al menos son gestores de muchos de los contratos. Y defenderlos de la manera que lo defiende sin ser autocrítica. No entender las masacres que suceden un día sí y otro también. No entender la falta de medicinas. No entender el abandono brutal al campo. Ciro, hoy la cebolla, el jitomate, está muy... Sí, claro que hubo sequía. Pero también hubo abandono. El tema de la educación, cuando sale una prueba se descalifica. Entonces la gente lo sabe. Yo, a mí no me... O sea, a mí no me da miedo empezar abajo. A mí lo que me da miedo es que la gente no despierte. Por eso yo le dije a la gente despierten una y otra vez para que la gente sea la que haga esto. Ellos, Ciro, tienen millones, millones, de verdad, Ciro. Sobra dinero en esa campaña. Ya, ya, digo yo, yo... En la tuya hay sub-7 para recorrer el país y recorrerlo bien también. Pero no, pero no los excesos de ellos, Ciro. No, tampoco creo que los necesites. ¿Cuánto...? No, Ciro necesita, Ciro. La verdad, déjame puntualizar este tema. Nadie puede pasar por alto los miles y miles de espectaculares. Los miles y miles de camiones, ¿quién pagó todo eso? Cuando el propio Marcelo Ebrard denunció que la Secretaría del Bienestar estaba involucrada. Entonces, sí, es obvio que ella esté arriba porque los recursos han sido tremendos durante varios años. ¿Qué tan arriba está? En tus mediciones, Xochitl, ¿qué tan arriba está, Claudia? Alcanzable, Ciro, alcanzable. ¿Dos dígitos todavía? Más abajo de eso, o sea, mucho menos de lo que ellos mismos dicen. En tus mediciones, pero en tus mediciones todavía está dos dígitos arriba, en las tuyas, en las de tu equipo. Pero vamos a suponer 14 puntos, Ciro. 14. 12 puntos. En otras 10. Pero bueno, las que pongas, pon 20, pon 30. La gente no va a contestar, Ciro. Ya tuvimos la experiencia del Estado de México. Se la pasaron diciendo que eran 20 puntos. Se la pasaron desanimando a la gente. Ellos quieren dar la percepción con ustedes, contigo, de que esto ya se... No, con nosotros, ¿no? De que ya no es necesario hacer elección. Con nosotros, con nosotros, ¿no? No, pero obviamente las encuestas sí tienen ellos a muchísimos encuestadores contratados. Nosotros seguimos dos o tres casas encuestadoras, nada más, ¿no? De ahí la pregunta, ¿cómo están tus números? Tú debes estar haciendo un tracking. Estoy creciendo, Ciro. Estoy creciendo. Ella baja. Es obvio que tenía que bajar. Y obviamente eso los venloquecer en Palacio Nacional. Pero también tengan en cuenta, o sea, el presidente está metido en la elección, Ciro. Está metido. Pero él un día sí y otro también sale en los medios nacionales a hablar de su candidata. Eso está prohibido. Y el INE es ajeno. Pero, Ciro, vamos a ganar. Ten la certeza de que esto apenas empieza... Cuatro meses y medio, Suchil. No más. Cuatro meses y medio son muchos para una decisión de los mexicanos. Yo lo que veo en la calle es ánimo. Yo lo que veo en la calle es apoyo. Yo lo que veo en la calle es disposición de la gente. Lo que ellos tienen es coacción, control, amenaza, intimidación. O sea, todo su tema tiene que ver con los programas sociales. Porque saben que la economía ha sido un desastre. Saben que la salud ha sido un desastre. Saben que el campo ve a los pobres pobladores de Nuevo León con cadereita. ¿Por qué esta maldita obsesión de seguirle apostando a los combustibles fósiles cuando mata a las personas? Tula a los habitantes de la ciudad. Cadereita a los habitantes. O sea, de Nuevo León, especialmente de la zona conurbana de Monterrey. Entonces, yo sí creo que traemos otra propuesta. Yo sí ofrezco una posibilidad distinta a la de ellos. Yo sí creo que podemos construir un país basado en la libertad. Basado en la, sobre todo en la democracia, Ciro. Porque de verdad, el presidente está atacando a las instituciones democráticas. Ve lo que pasó en la corte. No tengo nada contra la ministra recién nombrada. Pero su incapacidad de dialogar con los senados lo llevó a imponer a una ministra. Entonces, en ese sentido, Ciro, pues yo lo que creo es que esto apenas empieza. Lo veremos. Invito a todos los que están escuchándome a que salgan en estos 40 días de silencio. Ellos sí pueden seguir trabajando. Ellos sí pueden seguir convenciendo. Ellos sí pueden seguir motivando a los ciudadanos a que esto cambie. Muy bien. Lo dije claramente. Me resisto a dejarles un país ensangrentado a mis hijos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y suerte, suerte, Xochitl. Muchas gracias, Xochitl. Pues ánimo a todos, ánimo. Todavía no lo superan. Siguen ahí en la red desatacando. Pero hubo lleno de cáncer. Gracias, Xochitl. Buen día. Buen día. Está animada, Xochitl Galvez, y eso es muy importante. Vamos a pausa, 7.35, volvemos.